Yeah Bienvenidos chicos, bienvenidos chicos, nos encontramos en una partidita de Free Fire Que está actualizándose por alguna extraña razón, pero bueno el caso es cierto que voy a estar jugando un juego, este jueguito ya más seguido para atrárselos a todos ustedes Que lo voy a poner en pause Bien, a ver si Después va a pause para que no quise descubrir ante todo eso Vamos a quitar esto Una, una, una Una, una Una, una, una Es que sin más vamos a darle Debe traerles en un futuro otras versiones En un modo clas Las otras versiones que nos trae el juego Free Fire Debe traerles en un futuro Pero veamos si continúa ese hotel del día de hoy Eso si es esta actualización Ya no Esto es una cierta Esto es una cierta Esto es una mierda Una, 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 una Ahora tenemos que estar más dentro del agua Ya, una mierda Esto es una mierda Esto es una mierda Esto es una mierda una nueva partida para mi canal Nene y ver cuánto podemos durar lo vamos a hacer de pronto para no quede debiendo a nadie ser publicado no amor, no por aquí, por aquí, por aquí ay no sé qué ¿cómo son tan crueles? me matan en tres segundos no puedo soltar manos tampoco, pero no es que me distrae con la cuestión esa cuando cuando estaba grabando bueno, aquí vuelve el nuevo la otra es esta información que hice acá, la pantalla se ve un poquito chiquita pero no importa con este video nuevo que haga repetir se ve un cierto hacer algo más que se ve más mejorcito que se ve más mal lo de pues aquí hay que estar bien que no se está justamente en el nuevo de nuevo que lo dije bien, si no uuuh, ahora sí que está genial la cosa vamos aquí hay que ser rapidito no... tomalo vamos, vamos, vamos aquí hay que agarrar todo lo que yo pueda armas, botiquines ya estamos todos llenos y llenitos chicos llenitos y llenitos no tenemos no tenemos nada por aquí no ya te vi ya te vi sal, 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 sal no te vi como por aquí se fue se que se fue por aquí lo vi, lo vi, lo vi lo escuché, lo escuché y ama, hay que ir se que estás por aquí se que estás por aquí ahí ama me mataron me mataron me mataron en 3 segundos no, pero es que estos tipos aparecen de la nada botas que son es que como hace tiempo que en un juego principio bien prácticamente esta partida es para ver cuántas kills puedo hacer y ver si te traes un poco de algo de entrete bien prácticamente esta partida es para ver cuántas kills puedo hacer y ver si te traes un poco de al parecer en este momento justamente en esta horita en este momento están metiendo muchos jugadores hay que ser el otro este otro este es el nuestro para lo que no lo hace nada y para lo que lo logran ahí no que por ahí hay hay uno 3, 2, 3, 0, 0, 0, 0 y 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 hay diferentes tipos aquí malos, buenos, regulares, fáciles y complicados y ojo porque en Free Free se meten hackers así que eso nos puede dificultar a cualquiera, cualquiera puede ganar o cualquiera puede ganar o cualquiera puede ganar sigamos, tenemos que seguir agregando qué cosas podemos encontrar por aquí a ver por aquí esa es una escopeta vamos a reparar un poquito eso ya tenemos algo, una arma ya más poderosa y que más podemos encontrar llevan dos kills que van a cruzar en todo el juego así que veamos hasta dónde y 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 lo otro cierto es hacer cierto a la suertecita de una bien lo que lo único cierto que ya que me cuesta tanto encontrar sus respectivos canales vamos a simplemente pedirles un pequeño favor no grande que los que están viendo de los dos subs que son santi pr10 xdddd d d d d d d y santi gamers 49 por favor pongan en los comentarios de este preciso video el link el link de sus canales porque voy a hacer al tiro un segundo video promocionando esos canales respectivamente cosa que ya no haya más dudas cierto y que todos quedemos contentos las personas cierto que faltan ya fueron aclaradas cierto ya les di su respectivo saludo en el último gameplay de free 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 que les hice respectivamente y practicamente es eso video explicativo las dudas ya no hay ya está todo explicado ya así que asuscribanse cierto y no olviden cierto comentar y las personas que ya fueron dicha fueron las dos personas recuérdense anti pr10 xdddd y santi gamers 49 Déjenme los links de su canal Para que respectivamente le hagan la promo correspondiente Eso es, cuídense mucho, adiós a todos Bye bye, ahora sí